Música A ver marchito del ensueño que me enseñaste a querer Dile a él que fuera tu dueño que no puedes vivir sin él Clave el marchito del ensueño que me entregó en su partida Dile que ha abierto una herida que nunca en la vida se podrá cerrar Dile que ha abierto una herida que nunca en la vida se podrá cerrar La que fue mi ilusión Hoy me abandono en la senda Destrozando el noble ensueño La que fue mi pasión Hoy sedienta de placeres Con otros quereres Olvida mi amor Hoy sedienta de placeres Con otros quereres Olvida mi amor El marchito del ensueño Que me entregó en su partida Que me enseñaste a querer Dile que ha abierto una herida Que nunca en la vida se podrá cerrar Dile que ha abierto una herida Dile que ha abierto una herida Destrozando el noble ensueño Dile que ha abierto una herida La que fue mi pasión Hoy sedienta de placeres Hoy sedienta de placeres Con otros quereres Olvida mi amor Hoy sedienta de placeres Con otros quereres Olvida mi amor ¡Vamos, hermanos!